Cierre el camino de tu venta No tengo a nadie ¡Vamos, conmigo! ¡Vamos! 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 La verdad es tu alma y no puedo caminar ¡Vale a Dios! Sobre mi alma Mi hermano no crea Que tú eres la grande La que tiene la conquista Que tú eres el polvo El polvo de la tierra Que tú eres el polvo ¡Aleluya! Que Dios se lave Que Dios te apague ¡Aleluya! 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 Que Dios te apague ¡Que yo te apague ¡¿Y te apague? ¡Y te apague! ¡Vamos! 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 ¡Gloria a Dios! ¡Bien! ¡Muchas gracias! Un saludo, hermano, que esto es para Facebook. Dios se bendiga. El amor de Dios es para siempre. Amén. Y ahora. Gloria a Dios.